La Eurocopa 2016, oficialmente, Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA de 2016 o UEFA 2016 Eurostrad de Marc Sign, será la decimoquinta edición del torneo europeo de alto nivel futbolístico. Se celebrará en el verano de 2016 en Francia y estará organizada por la UEFA. La Eurocopa de 2016 será la que cuente con mayor número de participantes en la fase final de su historia, ampliándose de 16 a 24 los equipos que disputarán el torneo. El ganador participará en su calidad de campeón de la zona en la Copa Confederaciones Rusia 2017. El formato de la fase final del torneo consistirá en seis grupos de cuatro equipos. Posteriormente se jugarán las sucesivas rondas de octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final. Los dos primeros clasificados de cada grupo conseguirán el pase a octavos de final, además de los cuatro mejor clasificados entre los que queden en tercer lugar de la fase de grupos. Este formato acarreará la disputa de 51 partidos, comparado con los 31 que se juegan en la actualidad. Se disputarán en un periodo de 29 a 31 días, dependiendo del calendario final de partidos. Esta histórica decisión da a las selecciones de escaso o mediano nivel futbolístico muchas más posibilidades de clasificarse para las rondas finales. La tradicional estructura de clasificación, con grupos de seis y cinco equipos permanece, comillas.